Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer otra caprichosa, hoy ha decidido la niña que va a ir de romántica, pues nada, vamos a darle gusto. Los patrones son un poco distintos a la anterior, porque la ropa que la voy a vestir también es diferente y el estilo también, entonces no vamos a estar cambiando constantemente de patrones, pero en esta ocasión sí que me hacen falta. Vamos a pasar todos los patrones a tejido, yo en esta ocasión estoy utilizando popelin en color beige. Una vez que tenemos los patrones ya marcados, vamos a ir a la máquina de coser con ellos. Mientras, también me voy a llevar a la máquina y así me va a ir un poco más rápido. Mientras tanto, corté el patrón del pantaloncillo. Voy a llevar un pantaloncito interior y voy a utilizar esta puntilla, que es un color que me encanta, el color cereza. Esto lo vamos a llevar también a la máquina de coser y lo que voy a hacer va a ser un dobladillo muy finito, le voy a poner la puntilla justo por el borde de la piernecilla y voy a coser las dos partes que van redondeadas a la máquina. Ya sabéis que los patrones os los dejo en el grupo de Facebook, el taller de amparo, ¿vale? Mirad, para el vestido yo he elegido esta tela, que es súper bonita, me encanta. Y la voy a combinar con el color cereza, que también me gusta. Yo he sacado el molde de lo que es el pecho y lo que vamos a hacer va a ser poner este trocito que yo he cortado de 15 por 11 centímetros. Es un trocito de tejido normal. Mirad, lo vamos a poner derecho con derecho y vamos a tener la precaución de que nos cubra esta parte de aquí y esta parte de aquí. ¿Veis? Que quede, que al tener esto igual del color no se ve. Mirad, ¿veis? Hasta aquí nos llegaría la costura de lo que sería el pecho y vamos a dejarle como un margen de costura de medio centímetro aproximadamente. Vamos a poner derecho con derecho y nos vamos a ir también a la máquina de coser. Y vamos a coser solamente lo que es el círculo central. Nada más. Vamos a coser solo este trocito. Y también he cortado un trocito de volante que va a ir a la falda de 6 centímetros por 80. Y esto lo que voy a hacer va a ser en uno de los filitos voy a hacerle un dobladillo muy muy pequeñito, muy chiquitín. Y también lo voy a pasar a máquina. Esta es la falda del vestido que tiene 40 por 9 de alto. Y esto lo vamos a reservar para luego coserla al cuerpo del vestido. Así es que yo con todo esto que tengo aquí ya me voy a la máquina de coser y vuelvo enseguida. A la falda le voy a pasar una remalladora por aquí. Puedes hacer un zig zag y le voy a dejar ya preparado para luego ponerle el volante que va en la parte baja. Vamos a hacer lo primero primero de todo las piernecillas. Ya yo le he cogido aquí un dobladillo hacia adentro pequeñito porque es que son muy pequeñas. Le damos la vuelta y lo que hacemos es medirlas y ayudándonos del patrón marcamos por donde os he puesto aquí para rellenar solamente esta parte y esta parte va a quedar libre. Bueno, pues ya no le voy a rellenar más porque ya os digo que necesito tener libre el espacio de prensatelas. Mirad, ve lo que os digo, bajó mucho el relleno. Y así tengo el espacio suficiente para meter por aquí lo que es el prensatelas. Y después al moverlo lo que hago es que subo la guata. Y así me resulta bastante más cómodo. Así es que voy a la máquina y voy a pasar un pespunte por aquí. Pues una vez que tenemos ya cosidas las piernas, yo lo he dibujado con el bolígrafo borrable lo que sería el zapatito. Esto ya lo dibujáis como a vosotras más os guste. Intentad siempre que os quede la misma distancia entre uno y otro. Y ya está. No es nada difícil. Yo voy a utilizar el color vino de arándano, que me gusta mucho. Y con esto voy a pintar los zapatitos. Y ya está. Vamos a colocar las piernecillas. Vamos a coger, mirando para nosotros, el cuerpo de nuestra caprichosa. Y el pie que mire hacia el cuello. En esta posición. Lo vamos a colocar, haremos una marca en el centro. Y vamos a coserlo aquí. Gracias. 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 Vamos a hacer igual con la otra piernecillas. Vamos a hacer que se nos junten las dos aquí en el centro. y lo vamos a coser al borde de la costura y ahora cuando llegamos al final vamos a coger la piernecilla y le vamos a coser como a un centímetro más o menos hacia aquí delante vendremos por aquí y saldremos aquí pues ya una vez que la tenemos cosidita la forma de sentarla se nos mantiene mucho mejor que si no recogemos este poquito trocito como este centímetro nada más mirad, así de esta forma se mantiene prácticamente erguida por ella misma mirad, he cogido lana bueno, lana, un hilo muy finito y con eso le voy a hacer los lacitos de alrededor bueno, pues vamos a ponerle ya el polorillo vamos a hacer simplemente un lacito vamos con el vestido habíamos pasado a máquina solamente lo que es la parte del cuello y vamos a cortar y a dar la vuelta la vuelta logramos aquí un poquito y vamos a darle piquetes por todo y vamos a darle la vuelta y nos quedará así yo voy a darle un poquito de plancha para sentar bien lo que es la costura del cuello y ahora continuamos mirad, una vez que ya lo hemos cosido y lo hemos remallado, le hemos puesto ya las puntillas y todo vamos a coser una parte del vestido y vamos a coserla desde lo que es la costura del costado y lo que es la manga solamente desde aquí y hasta aquí, hasta el final, nada más que esta parte el vestido lo que he hecho ha sido ponerle un volante del color que más o menos es como los accesorios y los detalles que tiene nuestra caprichosa romántica y lo he cosido, le he dado la vuelta y le he pasado un pespunte para que me quede un poquito más caído esto ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar un pespunte a mano o a máquina y vamos a realizar todo el contorno del vestido y lo vamos a unir a la parte de arriba de momento vamos a pasar a la máquina esta parte y vamos a realizar esta parte del vestido vamos a recortar el exceso de costuras del cuerpo y vamos a dar un piquete en la parte de la sisa aquí con cuidado de no llegar a lo que tenemos cosido ahora lo vamos a coger esta parte que tenemos ya preparada y vamos a coser aquí nuestra falda vamos a hacer por el costado vamos a marcar el centro ya lo tengo hecho aquí avanzando un poco y vamos a tirar de los dos hilos la parte del centro la vamos a poner derecho con derecho y nos vamos a venir la costura nos vamos a venir hasta aquí que es la parte del costado hasta aquí ese trocito vamos a unir desde este lado hasta este vamos a dejar el margen de costura tensamos el hilo y repartimos el ruido y hacemos igual con esta parte del costado y aquí venimos hasta lo que es el costado del vestido repartimos bien todo el vuelo y nos vamos a la máquina de coser y vamos a coser todo el contorno lo que dijéramos que venía desde aquí dando la vuelta hasta este lado bueno pues ya lo tenemos remallado y preparadito ahora lo que vamos a hacer va a ser cerrarlo y ya tendríamos listo el vestido y ahora lo vamos a coger por la parte de la faldita vamos a unir volante con volante costura con costura y derecho con derecho vamos a subir hasta la cintura y la manga y lo vamos a hacer todo del tirón vamos a coser la manga hasta la sisa el costado y lo que es la falda y cuando lo tengamos hecho recortamos damos aquí un piquete y ya daremos la vuelta tendremos el vestido terminado pues mirad como nos queda el vestido súper bonito a mí me encanta este estilo de vestiditos me gusta mucho esta vez no lo va a llevar de quita y pon porque va a llevar demasiadas cosas puestas y quiero hacerla un poquito más ligera por eso lo vamos a poner antes de ponerle la cabeza le vestiremos vamos a meterle las manguitas y así es como le queda ahora vamos a coger el mismo hilo que utilizamos para ponerle el lacito de los pololillos se lo vamos a hacer en las mangas vamos a coger el centro de la manga y como a un centímetro más o menos y vamos a pasar un pespuntillo que nos va a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Veis? Mirad qué graciosa que le queda. Ahora vamos a hacerle la otra manguita. Bueno, pues ya la tenemos pintada. En esta ocasión os voy a dejar el enlace donde está el vídeo de cómo se pinta y cómo se pone la cabeza para darle movimiento. Porque no vamos a estar repitiendo todos los vídeos constantemente. Os dejaré un link en este vídeo. Y ahora vamos a colocarle pelo. Yo he hecho estos rizos. Hay muchas formas de hacerlos. Yo los he hecho como Rosario Bernal nos dejó en el grupo. Nos hizo un vídeo. Y bueno pues yo lo he hecho como ella lo explicaba. También os dejaré el enlace a ese vídeo. Si queréis estos rizitos pues ya los hacéis y son súper fáciles. Bueno yo voy a coger así unos cuantos. Y voy a hacer un atadito. Voy a utilizar las puntitas. que siempre quedan un poco irregulares y con este voy a hacer un atadito. Y vamos a irlo colocando. Como nos guste que vaya quedando nuestro peinadito. Yo lo voy a hacer así hacia los lados y le voy a hacer una pequeña rayita a un lado. Después ya veremos a ver si le pongo un sombrerito o alguna cosa. Y seguramente que el pelo no se le vea tanto. Pero vamos a hacer un peinado chulo. Ya veis que yo no tengo medida. Voy cogiendo un trocito. Más o menos. No sé. Como de una cuarta aproximadamente. Y voy llevándolo de un lado para otro. Y ahora aquí en el centro un atadito. Voy a hacer todos estos ataditos mientras se me calienta la pistola y ahora vuelvo. Bueno pues vamos a empezar con los ataditos. Como es muy pequeñita tampoco necesitamos mucha cantidad. Vamos a poner un poquito de silicona. Bueno pues queda bastante bien cubierta. Voy a dejarla que enfríe y mientras vamos a ir poniéndole algunos accesorios. Para que se nos vea mucho más bonita. Vamos a ir recortándole todo el exceso de pelo. Hasta dejarla bien bien bonita. Mira que buena que queda por detrás. Quedan súper bonitos estos rizos. Muy bonitos. Me encantan. Bueno pues vamos a dejarla enfriar. Y mientras vamos a ir preparando los siguientes complementos para caprichosa romántica. Vamos con el gorro. Yo he sacado aquí un patrón. Le he dado un poquito más. Pero ya vosotras os lo dejaré con la medida exacta. Lo que he hecho ha sido ponerle un trocito de entretela a lo que voy a utilizar como la parte de forro. Y he unido derecho con derecho de ambas telas. Y ahora vamos a coser a máquina desde esta parte aquí rematando bien. Dando toda la vuelta por la parte exterior hasta aquí. Con la tijera de zig zag vamos a recortar toda la parte exterior. Dejando un pequeño pequeño margen de costura. Muy poquito. Si no tenéis esta tijera le dais unos piquetes o unos cortes en toda la parte redondita para que no nos haga vuelos. Y ahora damos la vuelta. Ahora vamos a plancharlo para sentar bien las costuras. Si quieres puedes hacerle un pespunte. Yo no se lo voy a dar. Yo voy a plancharlo y si queda bien con eso tendrás suficiente. Mirad lo que he hecho. He cortado una tira de 30 x 6 cm. La he rizado por uno de los extremos y la he puesto con el gorrito por la parte interior. Ahora lo que voy a hacer va a ser coser a máquina toda la parte esta. Y ya uniremos el sombrero y ya lo tendríamos terminado. Voy a la máquina y vuelvo enseguida. Pues ahora ya solo vamos a poner derecho con derecho y lo vamos a unir. Vamos a hacerle un vuelo. Vamos a hacerle esta costura de arriba a abajo. Se hace este frunce aquí. Tiramos. Y ahora vamos a ponerlo bien bien apretado. para que no se nos mueva. Y ya tendríamos el gorrito terminado. Mirad qué lindo que es. Es una preciosidad pequeñito pequeñito. Vamos a probárselo a nuestra caprichosa romántica y vamos a ver cómo le queda. Ahora si queremos aquí podemos ponerle un lacito, una flor, alguna cosa. Yo creo que le voy a poner un pequeño botón. Bueno pues mirad caprichosa quiere el lazo. Vamos a dejarle un lazo. Vamos a ponerla bonita. Vamos a coger una tira de cinco y medio por cuatro. Vamos a doblarla y vamos a coser. Por aquí, por aquí y vamos a dejar este trocito abierto. Vamos a hacer como una L y otra L invertida. Vamos a dejar un trocito para dar la vuelta. Y después con un trocito de tela, lo que voy a hacer va a ser doblarlo un poquito y otro. Y con esto voy a hacer lo que sería el cierre del lazo. Voy a la máquina. Bueno pues yo ya le he dado un puntito al lazo para cerrarlo. Una puntada es invisible. Y ahora voy a doblar esto al centro y esto al centro. Y esto lo voy a poner sobre el lazo. Primero vamos a hacerle aquí como una especie de frunce. Aquí en el centro. Y ahora ya. Le ponemos este trocito de tela. No. 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 A continuación. Abriendo. Y este seria lacito. A continuación. Ahora solo vamos a pegarle al gorro. Y ya tendríamos terminada nuestra patichosa romántica. Y ya tendríamos terminada nuestra patichosa romántica. Pues yo os lo voy a poner aquí Y ahora en la parte de aquí arriba Pues no le voy a poner nada Pensaba ponerle un botón o algo Pero no, se lo voy a dejar así Porque es muy pequeña Y ya lleva demasiadas cosillas Bueno pues Este ha sido Nuestra caprichosa romántica Espero que os haya gustado Y si es así Pues seguiremos haciendo Algunas más de ellas Nos vemos en el siguiente tutorial Si es que te apetece Un beso amiga, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!